¡Suscríbete al canal! 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 Toma con los gos, tu madre más bien, que cosa más vea, que lo ha representado, como que la quina Tu madre más bien, que cosa más vea, que lo ha representado, como que la quina Oye lo, pero que está, y por ese lado, que lo ha representado, que lo ha representado Música Toma con los gos, tu madre más bien, que lo ha representado, como que la quina Toma con los gos, tu madre más bien, que lo ha representado, como que la quina Toma con los gos, tu madre más bien, que lo ha representado, como que la quina Toma con los gos, tu madre más bien, que lo ha representado, como que la quina Toma con los gos, tu madre más bien, que lo ha representado, como que la quina Toma con los gos, tu madre más bien, que cosa más vea, que lo ha representado, como que la quina Toma con los gos, tu madre más bien, que lo ha representado, como que la quina Música Toma con los gos, tu madre más bien, que lo ha representado, como que la quina Toma con los gos, tu madre más bien, que lo ha representado, como que la quina Vamos a ir con la colochita de machillaje Colochas, vaya bien ¡Vale, no, 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 no! ¡Vale, no, 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 no! ¡Vale, no, no, no! No hay nada de disfrutar en este punto tan especial El punto del baile, la sagrada vara del gran abuelo Simón Vamos maestro, vamos a un placer con algo muy especial Que por ahí nos solicita A los grandes amigos también que por ahí nos encuentran viéndonos A través de todos los medios que hoy nos acompañan El saludo especial y cordiales para todos Ok, vamos a conocer como va a ser entonces El premio Rodolfo Chiro y Quisquina, saludo de los cordiales Que se encuentra visualizando Comenzando con más Félix Chumir y su Mari Morghiza Para que me lo hagan ¡Au! ¡Au! Ay, 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 yo sé por qué será Que el pasado de ti a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, 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 yo no sé por qué será Que al tener ante frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que yo te puedo, mi amor, declarar Si no lo amo ya nunca será Ay, 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 yo no sé por qué será Que el pasado de ti a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, 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 yo no sé por qué será Al tenerte frente a mí Al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo bebé Solo bebé Solo bebé Y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo, mi amor, declarar Si no lo hago, mi amor, declarar La guitarra es como la mujer Si no lo hago, no lo hago, no lo hago La guitarra es como la mujer Cuando gané la tierra La guitarra es como la mujer Si no lo hago, no lo hago, no lo hago La guitarra es como la mujer auch si no lo hago, no lo hago La guitarra es como la mujer Joder de la suerte La guitarra es como la mujer Suerte la mujer tocas, duerme en la pierna La piernita nomás oke it Ubisoft un patint Si la guitarra toca a la pierna le vibrará el corazón A la guitarra toca a la pierna toca a la mujer A la guitarra toca a la pierna A la guitarra toca a la pierna A la guitarra toca a la pierna Yo soñaba mi corazón, que por lo que te deseabas, porque te ha dado mi dulce amor. Y con un beso yendo de amor, yo le he entregado a mi corazón, porque yo quiero a mi morenita, y esta tu mía es mi ilusión. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. Quiero pensar tu lindo pelo, quiero pensar con labios rojos, que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero maldito tiene tus ojos. En la vida sonido bonita, el lunes de por en nuestro amor. Seguro el noche que me esperaba, yo ya salgaba el arte de amor. Y me retiro con mi morena, porque con ella ya me cansé Vamos buscando una casita donde dichosa llegue la arena María, María, María Elena, María María, linda María María, María, María Elena, María María, linda María María, María, María Elena, María María, linda María María, María, María María, linda María, linda María Seguimos compartiendo jamás nuestra música Para que sigan disfrutando en esta hora especial de la tarde Ahí a los compadres ahí disfrutando Vamos a complacer maestro Al estilo de Félix Chumil y su marismo de orquesta Para que usted lo goce y lo disfrute Una fiesta para el amor de los tres Yo te hago corazón De corazón al corazón Que traen los hermones Una novela muy sabido siempre fue Siempre fue Siempre fue Porque en su piso y sus ternuras comprende 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 Ya no me extrañas Una novena tan difícil de encontrar De escuchar, de escuchar, de escuchar Vivimos los cantitos de amor A votar, a votar, a votar Mi corazón Y otra parte de dolor Yo como autor Fui pésimo Como a ti Como a ti Fui y civil Por tanto, un viejo Yo te gris En tu madre Son tu única Yo solamente Aplaudo Emprendedor Fui yo Pues aún te amo Y es que te amo, corazón Robótica V Unreal Que tú Una novela tan romántica, tan duena, tan duena, tan duena Tengo mis lágrimas, lo sé, lo sé, lo sé Lo más lo bonito, me vestí de así Yo como andamón, fui pésimo Yo como andamón, fui pésimo Yo como andamón, fui pésimo Yo como andamón, fui cortándантos Yo me conocí, cortando tiempo Yo me conocí Hecho pa' mi Los hum Eco Y el suficiencia Yo solamente Hablando El vertedor Tu y yo But I am Tú y yo Diagonia en mi me desprezar 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 Por ti, mi amor, voy a esperar Voy a evitar un corazón Con esto unimos tú y yo Es amanecerá Todas las áreas de mi amor Día con día extraño yo estuvo Siempre te llevo por mí yo donde estoy Que si no quiero soportar Que ya no quieras, no hay que estar Voy a evitar un corazón Para que sepa donde estoy Salí a ti en su venta Porque mi amor voy a esperar Voy a evitar un corazón Con esto unimos tú y yo Es amanecerá Todas las áreas de mi amor ¡Bien! ¡Jotero, Jotero! Es Félix Chupil Y su marido que está Suena, suena Se ve a dos lecienda, se ve a dos lecienda, no más Tiene continuación ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡ lugar a dar! ani! Esta es mi vida y no es nada de visión Y un castillo de amargura me dejó Un carabozco, visionero de su amor Con el dragón de sus mentiras yo lucré En su alma y manos a sus pies me derrumqué Con el dragón de sus bellezas profité Me ha sido un salvo, su corazón yo conquisté Los Fantásticos Este es mi vida y no es nada de visión Con el veneno de sus labios Y me hagué con esa por encima Encantado de querer Con el dragón de sus mentiras yo lucré En su alma y manos a sus pies me derrumqué Con el dragón de sus mentiras yo lucré Y así luchando su corazón yo conquisté Y así luchando su amor 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 Y así luchando su amor